Es una historia larga que comenzó en el 2003 y no fue un trabajo fácil, hubo que aguantar muchas presiones de la iglesia católica y del sistema judicial, pero gracias a la valentía de una familia que llevó esto hacia las últimas consecuencias, fue posible la condena por primera vez en la justicia dominicana de un sacerdote por ser pederasta. Pero esta familia ha seguido todavía angustiada por el proceso y el niño, el joven, que ahora ya es adulto, no ha podido recuperarse de lo que le hizo el famoso padre Domingo Espinal. Todavía tiene consecuencias psicológicas y emocionales graves. Ahora, a raíz de estos dos curas, uno de ellos el nuncio apostólico, oiga usted qué jerarquía de la iglesia, fueron denunciados nuevamente por el uso de menores para orgías sexuales, sale a relucir que el padre Domingo Espinal, que le habíamos perdido la pista, pues había sido condenado a 15 años y que por una u otra razón estaba en libertad. Veamos la recopilación que hemos hecho de ese cura y de esa situación que pasó hace ya tanto tiempo y vamos a cuestionarnos de cómo es posible que con una orden de prisión, el padre Domingo Espinal siguiera tan campante como si nada y nadie lo apresara. Pero antes veamos un resumen del caso de esa época cuando hicimos la investigación y los diferentes procesos por lo que pasó el caso. La denuncia nos llegó de parte del padre de un niño que no encontró amparo en otras instancias para que se haga justicia y se castigue debidamente al cura involucrado en el caso. La familia del niño de 12 años de edad había confiado la custodia del menor al cura párroco de la iglesia inmaculada concesión en el barrio Invi de la capital. Se trata del padre Domingo Espinal, quien dirigió durante 12 años los oficios religiosos del templo y orientaba a los jóvenes del sector. Según la denuncia, el religioso mantuvo sumido durante cuatro meses en una relación homosexual al niño bajo una seducción agravada con dinero y dominio psicológico. Cuando yo fui allá, primeramente me compraba muchas cosas, después el me da eso, no quedó en mallar, y todo cuanto. Cada día que yo iba a acordarme, se di que besame la mano, me daba un abrazo, y yo me acordaba, entonces una vez me puse la mano en mi parte íntima. Ahí fue porque yo me di cuenta. Después yo intenté rechazarlo un par de días, duré tres días de ese tanto, y entonces como a mí me gustaba mucho el dinero y cosas, yo sentía como que ya no era lo mismo si yo no hacía eso. El cura tenía internados en un local de la iglesia a varios jovencitos que presentaban ciertos problemas de conducta y que estudiaban en la escuela que manejaba también la iglesia. Algunos de ellos les hacía regalos atractivos como tenis, caros, equipos de música, radios de comunicación y dinero en efectivo. Y en el caso del niño que lo denuncia, el cura le mantuvo en un estricto control emocional para evitar que le viera como una persona que abusaba de él. Mientras tanto, el padre continuaba predicando la palabra de Dios en el templo. La persona me dijo que esto no está aquí, que él sabía que todo esto estaba mal, pero que no tenía cura, cosas. Que no tenía cura, que no podía evitarlo. El caso explota cuando un primo del niño de 17 años de edad revela al padre del abusado la situación por la que atraviesa su hijo. El sacerdote había tratado fallidamente de involucrar al primo y para esto preparó el escenario invitándole a su casa. Según el joven, el acoso sexual se producía mientras el otro menor iba al colmado a comprar algo de comer por instrucciones del cura. El suelo me agarró, me subió, me manoció por la barriga, pero yo estaba sin la cama y entonces me jaló para atrás. Al enterarse de la situación mediante el primo, la familia del niño abusado acudió ante las autoridades de la Iglesia Católica a través de un intermediario que hizo llegar la información hasta las altas instancias. No recibieron respuesta y solo se enteraron de que el sacerdote se encontraba en Estados Unidos. Se le concedió un año sabático, que es una licencia para que el religioso pueda reflexionar sobre su vocación sacerdotal. Desde la jerarquía esclesiástica se trató de influir a la familia para que no demandaran al sacerdote y dejaran eso así. La situación se agravó cuando el cura regresó de su viaje y llamó nuevamente al niño. Ante esa actitud, la familia del menor decidió presentar el caso ante este programa como forma de motivar a la justicia y evitar que el religioso continúe abusando de otros jovencitos. A nosotros darnos cuenta de que la Iglesia lo estaba como tapando. Nosotros pensamos, lo único que nosotros pensamos fue en ti. Y nosotros, bueno, vamos a ir en esto porque la Iglesia está tapando y nosotros no tenemos fuerza para hacer esto. Nosotros tenemos como una gente que tenga fuerza dentro de la sociedad para ver que nosotros podemos hacer. El padre Domingo, como le conocen los residentes del INVI, es un personaje famoso y querido en este sector. Durante su gestión de más de una década estuvo al tanto de los problemas del barrio y de las familias que atravesaban por situaciones difíciles. El padre Domingo era el encargado de la atención del grupo de jovencitos que estudiaban bajo la tutela de la Iglesia, por lo que encontró allí un ambiente perfecto para ejecutar sus aberraciones. Nos dirigimos al departamento de niñas, niños y adolescentes de la Procuraduría y con ellos comenzamos la investigación de las grabaciones telefónicas y presenciales del menor con el sacerdote. Y ahí comprobamos toda la denuncia. ¿Tú sabes que yo siento cada uno solo? No, claro. ¿Tú también cada uno solo? ¿Verdad? Ese principal. Entonces, tal vez eso no se hizo a nosotros. ¿Qué sé yo? Hacer y sal. Pero después yo me arrepiento. Claro. ¿Tú también? Sí. Un sacerdote con una vida doble, donde era capaz de hablar con Dios y sus bondades y, por otra parte, actuar con la maldad diabólica de la perversión sexual. El padre Domingo Aurelio Espina Reynoso fue sometido en febrero del 2003 por abuso sexual a un menor de edad y fue apresado por primera vez el 1 de septiembre del 2004 por órdenes del juez del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Alfredo Ríos, quien dictó prisión provisional para sacerdote y dispuso su traslado a la cárcel de Najaya. En un nuevo juicio, en mayo del 2007, fue declarado no culpable por la jueza interina de la séptima sala, Margarita Paredes, tras argumentar insuficiencia de pruebas. Pero la fiscal adjunto de entonces, Ramona Nova, llevó la acusación por ante el tribunal, solicitando 15 años de prisión. En julio del 2009, los jueces del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenaron a 15 años de prisión y al pago de una multa de 100 mil pesos tras comprobar su culpabilidad en el caso, decisión que fue recurrida por el sacerdote. Pero en diciembre del 2010, mediante resolución número 3834, la Suprema Corte de Justicia declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el padre contra la sentencia que lo condenó. La pregunta es, ¿por qué el padre Domingo Espinal no está cumpliendo con su condena? El magistrado Báez, juez de la ejecución de la pena, en el año 2011 emitió la ejecución de la sentencia, es decir, que de manera oportuna se ordenó la ejecución de la sentencia, sin que a la fecha el señor Domingo Aurelio Espinal Reynoso iniciara con la condena que le fue impuesta. Si se ordenó la ejecución de la sentencia al procurador fiscal de la corte, ¿por qué este no hizo nada? Una vez el tribunal notifica al Ministerio Público ya, el proceso sale de sus manos. Es decir, que como hay una decisión judicial emitida por el magistrado Báez de manera oportuna, entendíamos que ya la decisión debió de haber sido ejecutada y haber iniciado el cumplimiento de la condena. Con relación a ese señor, no tenemos conocimiento de que ha estado en libertad, ni que mucho menos se ha estado en su estatus legal, no lo desconocemos totalmente. El magistrado se entera de que el padre Espinal está en libertad no por los estamentos judiciales, sino por los medios de comunicación. Cuando nosotros nos dimos cuenta de esa situación, no obstante la justicia haber agotado las vías correspondientes y haber actuado de manera oportuna, la decisión judicial no ha sido ejecutada. La solución que le encontramos fue ordenar el arresto. El pasado 13 de septiembre, el juez de ejecución de la pena solicitó el apresamiento inmediato del cura. La orden del arresto incluye impedimento de salida del país, por lo que fueron notificadas varias instancias, tales como el Ministerio Público, el Departamento de Captura de la Policía Nacional y la Dirección de Migración. A todo el mundo y a la fecha todavía el padre no ha sido apresado, pero lo peor del caso es que el procurador de la corte insiste que todavía no ha recibido ningún documento al respecto. Por relación a la prisión del padre Espinal, esta corte, nosotros no hemos emitido ninguna orden de captura en virtud de que no nos ha llegado aún la resolución. Mientras que el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, considera de escandalosa esta situación dada en la justicia. Es de profunda preocupación el que se pueda advertir esto que para nosotros es una especie de muestra estadística de lo que pudiera estar pasando con otros cientos de casos. Esto dice que la justicia penal en la República Dominicana estaría a punto de colapsar. Y decimos esto porque no está cumpliendo con las funciones y porque en el orden institucional esto tiene que causar un revuelo, un escándalo mayúsculo para ver las responsabilidades de esos funcionarios que en el año 2010 debieron haber ejecutado ya una sentencia que había venido en ser definitiva con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ante este hecho, la familia afectada nos remitió este comunicado preocupados ante tan alarmante descuido de las autoridades. Dice, Para nosotros como familia es bien agobiante, molesto y de mucha tristeza ponernos en contacto con esta situación una vez más. Fueron muchos momentos de dolor los que tuvimos que atravesar la familia al emprender la difícil tarea de buscar justicia en contra de una persona que valiéndose de una sotana y de la representación de una iglesia abusara de manera vil y tan cobarde contra un menor de nuestra familia. Recientemente nos enteramos vía un medio de comunicación escrito de la orden de conducencia emitida por la justicia dominicana en contra de aquel enfermo que una vez quitó la inocencia de por vida a un menor y que todavía nuestra justicia no ha logrado que cumpla su condena. Nuestra familia, impotente y compungida, comunica a través de este medio un rotundo basta ya. ¿Hasta cuándo nuestro país podrá ser poseedor de una justicia ciega y firme en contra de tal vulgares acontecimientos? Responsabilizamos al señor Domingo de cualquier cosa que pudiera pasar a cualquier miembro de nuestra familia y solicitamos a las autoridades que administran el poder judicial en este país a jugar su papel y llevar este caso donde haya que llevarlo. Familia unida. Lamentablemente esta situación abrió más las heridas de esta familia que todavía no terminan de desigratizar y todo por la justicia no haber hecho su trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias.